La Fiscalía General de la República presentó este 10 de mayo a 15 implicados en el caso COSAVI. Los presuntos involucrados estarían siendo acusados por los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento a agrupaciones ilícitas, entre otros. De acuerdo a las autoridades, llevan tres meses investigando a la cooperativa, donde están procesando a 32 personas. El pasado jueves, en conferencia de prensa, el fiscal general Rodolfo Delgado informaba que estaban procesando a ocho ex directivos de COSAVI, señalados por lavado de dinero, defraudación y agrupaciones ilícitas. Detalla que estas personas presuntamente desviaron más de 30 millones de dólares. Además, la Fiscalía informó que se han inmovilizado 46 inmuebles, entre ellos varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los 14 millones de dólares. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.